Una segunda encuesta realizada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica en Bolivia, con una muestra de 2.000 casos presenciales que cubrieron la totalidad del país, se revela percepciones en torno a las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Bajo la consulta, si los candidatos fueran los que están en la tarjeta por quién votaría, el 43.4% respondió que por Evo Morales, el 25.1% por Carlos Mesa y el 12.8% por Óscar Ortiz fueron los resultados de la muestra. Otra de las consultas fue, independientemente de sus preferencias, quien cree que será el próximo presidente de Bolivia, Evo Morales obtuvo el 60%, mientras que Carlos Mesa el 20% y Óscar Ortiz quedó con el 5.5% de las respuestas. Mientras que la intención de voto para los principales candidatos según edad del electorado fue que por Evo Morales votaría el 43.4%, mientras que por Carlos Mesa lo haría el 25.19% y por Óscar Ortiz el 12.8%. El perfil de la muestra de acuerdo a parámetros apoblacionales es que los varones representan el 50.3% de la población y las mujeres el 49.7%. La población urbana en Bolivia es del 69.4% y la rural del 30.6%. La mayor parte de la población del país está entre los 35 y los 50 años, pues representan el 27.8%. La distribución por departamento da cuenta que La Paz es la más poblada, con 2.719.344 habitantes y el menos poblado, Espando, con 110.436 habitantes. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica es una institución dedicada a la investigación, estudio y análisis de los fenómenos políticos, económicos y sociales de América Latina, cuyo objetivo es elaborar saberes e instrumentos para entes decisores de políticas públicas, estrategias electorales o acciones asociales.